¡Eso, so! Agua de mar es una hermosa, mi grita rosa del litoral Es mi delirio y es mi cantar, soy mi ocupante, mi maleguada Así hace más A mí no durmi las plantas del ruso viejo andabal Recuerdo de mi infancia que jamás no olvidar Hoy me llamo de mi delirio, pues siempre te cantaré Recuerdo algo con cariño, no te paso en mi niña Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Es mi delirio y es mi cantar, soy mi ocupante Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Varios colegas, varios familiares, amigos por esta maldita pandemia A todos ellos les queremos desear este show, esta fiesta para todos ellos Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Agua de mar es una hermosa, mi litoralosa del litoral Perdóname que vaya a ver la fiesta Pero hay algo que no debo olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de nuevo y navidad Una linda viejecita que me espera En la fiesta de nuevo y navidad Va a estar cinco a las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Mientras cinco a las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Mucha felicidad Juan Para vos, para toda tu familia El deseo de los catedes Me perdoname que vaya a ver la fiesta Pero hay algo que no debo olvidar Una linda viejecita que me espera En las noches de nuevo y navidad Una linda viejecita que me espera En las noches de nuevo y navidad Para estar cinco a las doce El año va a terminar No voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Para estar cinco a las doce El año va a terminar Yo voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Una más Y no jodemos más Una más Que no nos van a pagar Bueno Vamos a hacer un poco de tropical Con el maestro Vamos a conseguir Si puede ser una silla El maestro toca sentado Porque ha tenido un problema en la vista Entonces lo vamos a hacer sentado Ya con 85 años Todavía sigue firme En el escenario Todavía no lo podemos echar Todavía no Pero bueno Como escucha la guitarra maestro Un poquito más alta que los monitores Puede ser Ahí está maestro ¿Te escucha? Empieza usted nomás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video